¡Messi! La madre, si me lo prestaba La madre no quería, dice, no sabe nada, dice, nunca jugó No importa, que se quede paradito acá, le digo, con tal que haga bulto Y la abuela, estaba con él Y la abuela dice, prestáselo, prestáselo Bueno, me lo prestaron Por ahí viene una pelota por el lado de él y él le pasa por la derecha Y la miró pasar y se movió Bueno, pues viene otra jugada y viene la pelota Y le cae para el lado de la izquierda Le pega prácticamente, le pegan las piernas Entonces, le acomoda la pelota y sale en diagonal hacia el medio de la cancha Los gambeteando, los gambeteó a todo lo que tenía de camino Bueno, y yo le gritaba, pateala, pateala No lo golpeé, era mi chiquito De ahí, no lo saqué más Los llevaba a jugar y él jugaba contra los Contra los otros tres Se notaba este tiempo que iba a ser algo distinto Sí, pasé goles, hacía de seis, siete goles todos los partidos Y se venía al medio de la cancha y esperaba que el arquitecto contrario patea la pelota Pateaba la pelota, la paraba un compañero, él se la quitaba y salían a meter ¿Cómo se siente usted cuando lo ve jugar para la selección o para el Barcelona? ¿Qué es lo que se siente? 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 El gran Uruguay en el centro del B1 ¿Qué es lo que se siente? El Jorge Abas, Diego Maradona, Joven Cruyff Están todos los dos de estos increíbles 어�ro sitäさ que este año Lo que he ha dicho muchas veces Este es el mejor de la humanidad Y es uno de las razones Unbelysible balance, strength, skill Abilidad, que es lo mejor ¡What a goal! Good movement here from Iniesta Messi Oh, through the gap ¡Oh, no Messi! ¡It's another fantastic goal! And another milestone In this wonderful career He now moves one goal ahead Of a legend The Hungarian striker Ladislaw Kubala Got 194 goals In the famous Barcelona shirt 195 in County now For the great Lionel Messi He's the best football player in the world Might just have won this game For Argentina Well, this is absolutely Fantastic What a strike this is I don't care about the goalkeeper Who he is in there He's not going to stop that He's not going to stop that What a strike Look at this from Messi Look at this one He leaves one He leaves two for there Takes on three Takes on four It's the goalkeeper You're just lost for words He is just brilliant He is just brilliant Messi Getting the better there of Capel Lionel Messi Finds a corner When there didn't appear to be a gap He had options left and right But the moment he picked that ball up This is all mine This is a spectacular finish And we were just saying Close the lights out You can feel it When Barca is almost clicking into that That goal rhythm He's seen it The maestro Pep Guardiola What a lineup he put out tonight Came through the feet Iniesta Xavi Busquets Sest And then the little genius Lionel Messi Showing the world that he's the best This is magic Amazingly used in Chile The adjustments he's made for athletic Messi just dances away from Di Michele's challenge Runs past four Kips it Into the net For his third of the match The fourth for Barcelona Spain has a new leading scorer And Messi on top of the world Nothing less than the equivalent Of footballing bird of paradise There's this man The device for description man Salon She holds theerer Messi Messi Box Russia Por Baradona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!